El duende de tu sol Llevando neón, se apiada del dolor de los demás Y al estrujar tu huella dormilón Se arrima el corazón que sufre más Esthercita y mímico moninón Dejando sus destinos de percal Lucieron al final mortajas de rayón Al eco funeral de tu canción Bando neón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa, copa, pena, pena, tango, atango Embalado en la locura del alcohol y la amargura Bando neón Para qué nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche como un canto Ella vota de tu llanto Ché bandone Y ella vuelve noche a man Canto es el amor que no se dio Y el cielo que soñamos una vez Y el fraternal amigo que se hundió Sin luchando en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inundan sin razón Y el trago de licor que obliga a recordar Si el almesteno es noche bandoneón Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa, copa, pena, 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 tango a tango En palabra en la locura del halcón En amargura bandoneón Para qué nombrarla tanto No ves que está de olvido el corazón Y ella vuelve noche a noche con un canto En las gotas de tu llanto Ahora, llamo, llamo, llamo ¡Vamos!